Tenemos la segunda etapa, la primera etapa empezó el 15 de diciembre, la segunda etapa es el 30 de marzo y la tercera etapa es el 30 de mayo, cumpliremos en tiempo y forma, ya están construyéndose las salas, las de juicios orales, estuvimos ya en Hermosillo visitando las de Hermosillo, están a punto de terminarse las de Navojoa, San Río Colorado, Agua Prieta y Peñasco si no me equivoco y bueno, faltarán las otras cuatro, entonces la verdad es que fue un gran esfuerzo. Gracias.